El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abrió la posibilidad de reducir el precio final de la gasolina. Indicó que su gobierno no pretende modificar el actual esquema de libre mercado en el precio del combustible, pero sí aprovechar que Petróleos Mexicanos adquiere actualmente más barata la gasolina en el exterior y a su vez así la venda a los concesionarios. Argumentó que Pemex suministra actualmente al 95% de las gasolinerías en el país, por lo que el gobierno podría dialogar con los concesionarios para que transfieran el ahorro que están teniendo al adquirir el combustible. Estamos observando nada más si ese ahorro se transfiere, se traslada al consumidor. Eso depende de la ética también. No vamos nosotros a cambiar el sistema. Queremos que haya competencia y que sea libre mercado, pero que no vayan a abusar en los márgenes de utilidad. Para la polaca, Jorge Monroy. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que existe una lista de personas bajo investigación judicial por su probable consentimiento en el robo de combustible desde Petróleos Mexicanos. Mencionó que uno de los involucrados es el general brigadier de Estado Mayor Eduardo León Trawitz, quien fungía como subdirector de salvaguardia estratégica de la empresa petrolera del Estado. Se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de la seguridad de Pemex. Se está investigando a todos, los que tienen que ver o tuvieron que ver con estas actividades. En todos los casos se está trabajando en lo que tiene que ver con precisamente la investigación. El general se desempeñó como subjefe de la sección quinta en el Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox. En el año 2010, pidió licencia al cargo para ser jefe de seguridad del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a quien luego también acompañó durante su campaña presidencial en 2012. Ya como presidente de México, Enrique Peña Nieto lo nombró en marzo del 2013 como gerente de servicios de seguridad física de Pemex, instancia que se convirtió un año después en la subdirección de salvaguardia estratégica encargada de monitorear los ductos de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla el ofrecimiento que hizo para invertir en nuestro país 4.800 millones de pesos en un programa de desarrollo y empleo a fin de reducir la migración. Durante la presentación del programa del impulso al sector financiero, López Obrador recordó que el gobierno estadounidense ya aceptó el plan de desarrollo que le propuso. Solo basta, dijo, que se haga esta inversión. Y esto lo hemos planteado al gobierno de Estados Unidos, lo ha entendido el presidente Donald Trump, lo ha entendido bien como una opción, como una alternativa al fenómeno migratorio. Y estamos en pláticas, en conversaciones, porque hay ya un compromiso de apoyar este plan de desarrollo del sur, del sureste, con 4.800 millones de dólares de inversión estadounidense. Si logramos concretar este acuerdo en el corto plazo, va a significar un incremento importante en la inversión extranjera. Para la polaca, Jorge Monroy. El Partido Acción Nacional, en voz de su presidente Marco Cortés, emprendió una campaña para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se restablezca la distribución de gasolina en los estados donde se ha visto afectada la población por el cierre de ductos que abastecían a las gasolineras. Millones de personas están siendo afectadas. Enfernos que no pueden ser trasladados en emergencias. Comerciantes que no pueden abastecer sus negocios. Familias que no pueden llevar a sus hijos a la escuela. Vandalismo con ordeña de combustible a los vehículos. Las pérdidas generadas por la improvisación y la incapacidad de Morena son incalculables. Cortés aseguró que esta crisis tiene su origen en primer lugar por nombrar a un ingeniero agrónomo en lugar de un experto en la materia. También afirma que hasta el momento solo funcionan dos de las serrefinerías que tiene nuestro país. Dijeron que bajaría el impuesto a las gasolinas y no lo bajaron. Y encima de ello nos dejaron sin gasolina. Ante esta crisis le exigimos al gobierno federal que combata de forma inteligente el robo en combustible, que transparente la información del negocio multimillonario de las pipas. ¿Quién está ganando millones y millones de dólares en el traslado de gasolina a un costo mucho mayor que el traslado de productos? Exigimos el inmediato abasto. Queremos que haya gasolina en todas las gasolineras del país. Para la polaca BM, Vicente Maldonado. Ricardo Monreal Ávila advirtió del posible conflicto de intereses en que incurrirían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos y las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promovidas a la fecha, entre otros, por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Banco de México. Informó que los integrantes de la Cámara Alta se reunirán próximamente con los ministros de la Corte para abordar el tema. Y obviamente sí hay que revisar, si no hay conflicto de intereses en las resoluciones y los juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad presentadas en la Corte. Sí es un tema pendiente y es un tema delicado el que señala y el que me estás comentando. Bueno, nosotros tenemos pronto una reunión con la Corte, de manera de colaboración de poderes, conversación, para intentar unificar criterios en torno a la aplicación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos y en torno a las resoluciones que habrán de emitirse sin intervenir en su criterio y en su independencia. Para la polaca, Rolando Ramos. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama, expresó amplias felicitaciones para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinaron una reducción de 25% de sus salarios a partir de este año. Es un buen signo esa decisión, dijo, cuyo resultado atribuyó a la gestión que comienza el ministro Arturo Saldívar, nuevo presidente del máximo tribunal del país. Desde la óptica del senador del partido Movimiento Regeneración Nacional, el hecho de que la Corte también haya decidido dar un paso adelante en el tema de la austeridad republicana, habrá de generar una influencia positiva en muchos ámbitos de la vida nacional y en otros órganos del Estado mexicano como los entes autónomos. Creo que es un paso muy bueno el que ha dado la Corte. Seguramente hay que dar muchos pasos más en todos los ámbitos. El Senado aprobó un plan de austeridad muy bueno, ya hemos hablado sobre él, pero seguramente al hacer la evaluación se encontrarán otros elementos que también se tendrán que ajustar. O sea, en lo sucesivo habrá que dar nuevos pasos de austeridad en diversos órganos del Estado. Pero como decisión, me parece magnífica la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Y ya ellos mismos en el ejercicio de su autonomía, de su independencia, van a tomar las decisiones que correspondan. Pero creo que con esta decisión que toman están colocándose muy a tono con la demanda de la sociedad mexicana, de que se ahorren recursos en la cúspide del Estado para que esos recursos se liberen para el desarrollo económico y para el bienestar social. Ricardo Monreal Ávila y Martí Batres Guadarrama, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores respectivamente, dijeron respaldar las acciones instrumentadas por el gobierno federal para combatir el robo de combustibles sin importar posibles costos políticos. Monreal Ávila afirmó que lo que importa es combatir a fondo a las mafias dedicadas al robo de gasolina. La estrategia desde nuestro punto de vista es correcta. Es tan profunda la sangría que recibía y que afectaba al erario, que sufría el erario público que tiene sus costos y que seguramente los costos están siendo valorados por el gobierno. Pero no podría quedarse apacible, silencioso, como cómplice, el gobierno frente al robo descarado de combustible que ascendía a 60 mil millones de pesos al año. 200 millones de pesos diarios. Ya lo informaron, se va a ir normalizando el abasto. No es un problema de desabasto, sino de distribución. Por su parte, Batriz Guadarrama fijó también su posición al respecto. La decisión que tomó el gobierno federal de darle un golpe al huachicoleo es una decisión muy importante. Es un golpe histórico, muy fuerte y muy trascendente, que no se había hecho en administraciones pasadas, aunque este no es un problema nuevo, ni siquiera es un problema solo de la administración anterior, sino que esto ya tiene muchos años. Y significa una decisión muy importante para defender una empresa pública que es de la nación, que es Pemex, para defender recursos que son de la nación, que es el petróleo, los combustibles y también es a favor de los consumidores. Ahora bien, hay un efecto secundario, que es este desabasto que se está viviendo en varias regiones. Y bueno, pues seguramente el gobierno tomará las decisiones para que pronto se recupere este abasto, se normalice, se regularice. Para la polaca, Rolando Ramos. Pese a que 11 ministros decidieron bajar sus sueldos en 25%, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió, a trámite, las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE y el Banco de México contra el Congreso de la Unión y el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde impugnan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En la lista de acuerdos se expone que la COFESE no solicitó la suspensión de dicha ley. Sin embargo, el ministro e instructor Alberto Pérez Dayán, a quien le corresponde el análisis de los incidentes de inconstitucionalidad, acordó otorgar al Banco de México que no aplique la ley impugnada a sus servidores públicos hasta que no se resuelva el fondo del asunto. A su vez, el ministro Pérez Dayán solicitó en un plazo de 30 días contados a partir del siguiente a aquel en que surta a efecto la notificación a las cámaras de diputados y senadores, más el ejecutivo federal, a efecto que envíen al alto tribunal el informe correspondiente para la polaca Rubén Torres. La Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, independientemente de los 6.337 elementos de la Policía Naval que aportará a los primeros 21.170 que fundarán la Guardia Nacional, la cual contará con una formación policíaco-militar, continuará la divulgación en su personal naval de la cultura de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos e igualdad de género. La institución naval informó que en apego al respeto a la dignidad humana, la vida e igualdad, derechos esenciales para la consolidación de una nación libre, democrática y con una sólida base jurídica, la unidad de promoción y protección de los derechos humanos mantendrá la difusión de esa cultura entre todos los integrantes como se ha hecho hasta ahora con casi 37.000 infantes de marina y mandos superiores y medios. La unidad junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Consejo de la Judicatura Federal han capacitado a casi 37.000 elementos a través de 37 cursos, talleres, 42 academias, 22 jornadas jurisprudenciales, 37 conferencias y 5 diplomados en derechos humanos. A la fecha, reforzado con la cartilla de derechos humanos que porta cada uno de sus elementos. Para La Polaca, Rubén Torres. El 19 de marzo de 1938, Isidro Favela, representante de México ante la Sociedad de las Naciones, externó en el seno de dicho organismo la posición de nuestro país ante la invasión del ejército alemán a Austria ocurrida siete días antes. Aquí parte de la carta que leyó Isidro Favela ante la Asamblea de la Sociedad de las Naciones. Austria ha dejado de existir como Estado independiente por obra de una agresión exterior que viola flagrantemente nuestro pacto constitutivo, así como los tratados de Versalles y Saint Germain, que consagran la independencia de Austria como inalienable. Todo convenio o resolución que menoscabe la independencia de Austria debe considerarse como ilegal. Igualmente, toda gestión de toda autoridad acerca de un gobierno extranjero, contraria a tales principios y compromisos, debe considerarse como arbitraria e inadmisible por los miembros de la Sociedad de las Naciones. El gobierno de México, siempre respetuoso de los principios del pacto y subsecuente con su política internacional, de no reconocer ninguna conquista efectuada por la fuerza, protesta por la agresión exterior de que es víctima la República de Austria. Cabe señalar que México fue la única nación integrante de la Sociedad de las Naciones que se opuso abiertamente a la invasión de Alemania a Austria. Algunos analistas de la época consideraron la apuesta de nuestro país como arriesgada, sobre todo por el proceso que se estaba viviendo por la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo del mismo año, un día antes de que México expresara su posición ante la invasión germana. Para la Polaca BM, Vicente Maldonado.